Te iba a preguntar por el jugador, compañero tuyo, que más te ha impactado. Hombre, me puedo imaginar que Messi va a ser uno de los que vas a mencionar, ¿no? ¿Cómo definirías a Messi o haber jugado con Messi? ¿Cómo lo defines como jugador, como compañero? No, yo no he visto. Yo que haya visto y puedo decir que haya compartido con un mejor jugador que Leo, en lo que entiendo como mejor jugador a nivel futbolístico, a nivel de jugar, de hacer jugar, de combinar, de asociarse, de meter goles, de todo. Es que no he visto a nadie como él. Y ya no solo en los partidos, sino en los entrenamientos. No he visto hacer cosas tan increíbles como Leo. Para mí es el número uno. Para mí no hay otro. Evidentemente que hay grandísimos jugadores, pero para mí está por encima. Y a nivel personal, ¿tienes algún ídolo? ¿Algún jugador que lo tengas referencial? No hablo de actual, puede ser clásico, puede ser de todas las épocas. Bueno, mis ídolos siempre fueron Guardiola y Laudri. Bueno, eran los dos jugadores en los que más me gustaba fijarme, los que en ese momento me hubiese gustado parecerme. Y bueno, porque eran dos jugadores que entendía que jugaban al futbol como nadie, que veían el futbol de una manera distinta y que su cabeza pues iba por delante de los demás. Y espectacular. Bueno, creo que he tenido dos grandes referencias muy buenas. A ver, ahora ya queda en confianza que no lo escucha casi nadie. Yo creo que los ha superado, pero bueno, eso ya es la historia, ¿no? Pero estamos en confianza, Andrés. Esto es una cosa de dos personas. Ahora mismo no nos ve nadie. Por lo tanto, tú en tu casa y yo en mi casa, pues un comentario, ¿no? La verdad es que lo que has hecho, de hecho, te hacía mucho el Outlook. Eso sí que es verdad que al principio te hacía mucha referencia y tal. Y yo creo que de Guardiola también has sacado mucho la mente y la organización, el ver el campo 360, que eso no tiene que ser fácil.